Música Cartelera de cines del 10 de noviembre, los estrenos con The Marvels, El Señor de los Anillos y más. A pesar de la caída de Marvel, el UCM continúa publicando productos tanto en cine como en televisión y ahora le toca el turno a The Marvels, secuela directa de Capitana Marvel, 2019, para continuar ahondando en la fase 5 del universo de superhéroes liderado por Kevin Feige. Se trata de una de las películas más divisivas de la casa de las ideas, con unas previsiones de taquilla muy negativas. Sin embargo, parte de la crítica ha aplaudido al filme. En otro orden de cosas, El Señor de los Anillos regresa a salas con la Comunidad del Anillo, pero solo se podrá ver en cines determinados. A su vez, Doraemon, el nuevo dinosaurio de Nobita viene para enamorar a los más pequeños y no nos faltarán proyectos nacionales como El Favor o Un Amor. A continuación repasamos la cartelera de la semana. La Capitana Marvel ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos, cree y se ha cobrado su venganza contra la inteligencia suprema. Pero una serie de consecuencias imprevistas la obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado. Cuando el deber la lleva hasta un anómalo agujero de gusano vinculado a una revolucionaria, cree, sus poderes se conectan con los de su superfan de Nueva Jersey Kamala Khan, también conocida como MS Marval, y con los de su sobrina, con la que está distanciada y es ahora astronauta en SABR, la Capitana Mónica Rambeau. Juntas, las integrantes de este insólito trío tendrán que unir fuerzas y aprender a trabajar en equipo. Los Gallardos son una familia rica que veranea en una masía cuidada hasta el más mínimo detalle por Amparito, la queridísima Tata, que para los tres hijos de la familia ha sido como una segunda madre. Cuando reciben la triste noticia de su muerte, los tres hermanos viajan al pueblo para darle el último adiós y reencontrarse con Tomás, único hijo de la difunta. Lo que no esperaban es que la última voluntad de Amparito fuese ser enterrada en el panteón familiar. Los Gallardo lo tienen claro, ni de broma. Tras negarse a cumplir este favor, reciben el legado de Amparito, unas cartas en las que la familia no encontrará una amable despedida, sino una venganza en forma de trapos sucios y verdades hirientes que harán que todo salte por los aires.